No, no, alguien específico no. Él sabe, y nosotros asumimos a Castro Castillo que es de la romana, porque se dio a querer. Hay muchos sectores que, obviamente, gente que alversa a uno por alversarlo, porque uno no lo complació por tal o tal razón, pero Castro Castillo hizo un trabajo en los diferentes sectores de la sociedad y creo que le valió el derecho de ser romanense. Y queremos entonces, diferente a lo que pide Toni, que sabe cuáles son las necesidades de esta provincia. Faltan policías, faltan vehículos. Queremos que Villahermosa no la lleve a una categoría superior, porque entonces nos da la oportunidad de un manejo más fácil para ese municipio. Y él sabe cuáles son las peticiones que siempre le hemos hablado. Yo apelo a que, como hoy jefe de la Policía Nacional, conocedor de todas las intríngulas de la Policía Nacional, podamos nosotros los romanenses tener ese paldarazo que necesitamos del jefe de la Policía. La ayuda del sector comercial, empresarial, y la entrega del patronato de ayuda a la Policía Nacional, pudimos hacer una transformación considerable a las instalaciones para dignificar el trabajo de los miembros de la Policía Nacional. Conoco las necesidades de la región. Sé lo que hace falta aquí en la provincia de La Romana, en la Altagracia, en el Seibo. Estamos trabajando con el cuerpo de generales de la Policía Nacional en poner en funcionamiento un nuevo modelo de gestión policial abocado al plan de reforma que trabaja una comisión designada por el señor presidente de la República para reforzar y mejorar la seguridad ciudadana en todo el territorio. Pero quiero expresarle o solicitarle a todos los ciudadanos de que establecido, no un criterio mío, sino de un gurú de la seguridad pública, Andrés Rommel, que escribe en su libro Economía del Crimen, quien dice que para garantizar la seguridad ciudadana no bastan simplemente las acciones de la Policía Nacional. Para garantizar la seguridad ciudadana es necesario y obligatorio la integración de todos los entes de la sociedad. En esta nueva jornada nosotros necesitamos ganar la confianza que el ciudadano confíe en la Policía Nacional porque tenemos la vocación y la mano firme, muy firme, para enfrentar la delincuencia interna y externa y ponerlo correctivo para garantizar la seguridad ciudadana en la República Dominicana. Le agradezco a ustedes la distinción. Me siento ya ser un hijo de la región este, específicamente de la Romana. Al venir aquí, dejando a mi familia en la capital, pensé que le iba a pasar mal, pero me acostumbré y sentí que aquí tengo hermanos, familia, padre. Me siento ser parte de ustedes y agradezco todo su apoyo y su consideración. De igual forma, quisiera que ustedes sientan, que lo sientan de corazón, que la Jefatura de la Policía Nacional tiene un hermano y un amigo. Pueden contar conmigo. Muchísimas gracias. Gracias. Felicidades, general. Felicidades. Felicidades, general. ¿Cómo están ustedes? Bien. Ureña, dígame libre. Muchísimas gracias. ¿Cómo está bien? Bien. Felicidades, general. ¿Cómo están? Parián, parián, parián. Parián, parián, parián. Adel, adel, adel. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Dígame, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? antibiótico. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!